Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video de Elden Ring Shadow of the Airtle. En el video de hoy veremos la parte 3 de las armas más poderosas y divertidas de usar para este DLC. En este video les traigo 10 armas nuevas que me han gustado muchísimo, tanto por su habilidad, su daño y la versatilidad en combate de las mismas. Recuerda que si estás usando una arma de estas, comenta que tal te está pareciendo y el por qué las sigues usando. Me encantan las armas de destreza y estoy usando dos de estas armas en este video por su increíble versatilidad ya que hacen bastante daño. Una habilidad genial y aparte que me veo bastante fachero con la armadura y el arma que poseo. Pero sin más preámbulo, vamos por estas 10 armas que son bastante buenas para el juego medio y final del DLC. Aunque siéndoles realistas, todas se consiguen bastante rápido, así que no tienen por qué estresarse para obtenerlas. Entonces, vamos a por estas 10 armas. Hojas dobles de acero negra. Esta hoja doble posee un buen daño para una hoja doble. Posee el típico set de movimiento de las hojas doble. Lo bueno de esta es que escala con fuerza y fe su daño. Y tal vez de su categoría es la que más daño posee. Lo cual la hace súper viable para una build enfocada en estos mismos atributos. Pero es que incluso si la equipamos con una ceniza de guerra, con la afinidad de sangrado, podríamos usarla como tal para producir hemorragia. Ya que posee muchos puntos de hemorragia, lo cual la hace bastante versátil para este tipo de build de sangrado. Aunque si quieres subir arcano y usarla para una build de hemorragia, como las que ya les traído en el canal, les recomiendo usar también otra hoja doble. Se consigue en esta zona acabando con el caballero negro que la posee. Martillo de letra herérica Esto es diversión pura y dura. Fusionado con un buen daño y una habilidad que te permite golpear varias veces y que con enemigos normales es aún mucho mejor. Las armas arrojadizas en el DLC, y aunque puedan parecer malas, realmente no lo son. Ya que no poseen un daño altísimo, pero si poseen alcance necesario para que si un enemigo está cerca de nosotros, podemos usar los ataques rápidos. Y si está a una distancia media, podemos usar los ataques pesados y lanzarle el arma como toda madre latinoamerica lanzando la chancla. Este martillo de letra herérica se consigue en esta forja. No tiene mucho pierde, no es tan difícil esta zona, así que vayan a conseguirla ahora mismo. Espadón de caballero de fuego Es un espadón excelente y posee un C de movimiento bastante bueno para el peso que tiene. Este espadón hace daño estándar, pero sobre todo daño perforante. Y el combo con este espadón es sí o sí llevar una ceniza de guerra llamada Ensartado Llamiante. Ya que hace un daño perforante y deja el arma imbuida en fuego, lo cual aumenta mucho más su daño base. Escala con poca destreza y fe, pero sobre todo necesitaremos fuerza ya que escala hasta en A. Y disfrútalo acabando con todo enemigo que se te presente. El arma la podremos lutear de los enemigos que se encuentran en la fortaleza sombría que lo poseen. Y la ceniza de guerra la obtendremos luego de acabar con el NPC invasor Quelly, que se encuentra en esta iglesia que miran en pantalla. Chakra de letra herérica. Al igual que el martillo herérico, este tipo de armas es nueva, o más bien la clase de la misma. Lo bueno de esta arma es su gran C de movimiento y la versatilidad para las builds de sangrado o incluso destreza. Ya que escala en S en destreza el nivel más alto en el escalado. Pero a decir verdad, más me iría por una build de sangrado con estas armas. Son bastante rápidas, hacen varios ataques. Y si la ponemos con la ceniza de guerra de punto ciego, créanme que la versatilidad y la movilidad que tendremos para luchar con enemigos será muy buena. Y si estás a una distancia media, pues solo le lanzas a los chakran y listo. Estarás haciendo daño a distancia bastante bien e incluso producir hemorragia. Se puede conseguir en esta forja del mapa, custodiada por dos golems. False. Estas espadas curvas me encantan y es de las armas que estoy usando actualmente. Posee un daño abismal para unas hojas dobles y posee una habilidad única llamada Hoja Vengadora. Y es que vamos a correr hacia el enemigo y dependiendo el tiempo que presionemos, el botón de la habilidad avanzaremos más hacia adelante. Al final del recorrido, si pulsamos el ataque fuerte, haremos una cantidad de ataques sucesivos que harán pupita a cualquier enemigo que te encuentres en el juego. Escala muy bien con destreza y la podremos obtener luego de avanzar en la quest del NPC Cornamentado. Les recomiendo bastante mirar una guía de esta quest ya que es un poquito problemática seguirla. Lanza bastón con pincho. Esta lanza no tiene pizca de sentido. Escala muy bien en fe, incluso en na, en fe, pero produce sangrado, o sea, tiene puntos de hemorragia. Sí, así como lo oyen. Hace buen daño sagrado y es conocida en la comunidad como metralleta sagrada. Ya que su habilidad lanza varios haces de luz que hacen un buen daño. Incluso sangrado le podemos producir a los enemigos. Sí, la verdad que no tiene sentido esta huella. Se consigue luego de llegar a la Catacumbas de Luz Oscura. Una caverna bastante larga, pero realmente el camino es directo para encontrarse con este boss final de la misma. Vamos a las mejores armas de este video. Martillo de Devonia. Me encanta esta arma colosal. El Martillo de Devonia es una de las tres armas existentes del Grisol. Y el daño que hace no es malo para nada. Pero donde reside su fuerte es en sus ataques pesados. Y la posibilidad de romper la postura en dos golpes o máximo tres. Pero si le agregamos el uso de su habilidad cargada al 100%, esto se traduce en daño masivo. Escala con fuerza y fe y la podremos obtener luego de vencer al caballero Grisol que la posee en esta misma área del mapa. Espadas danzantes de Rana. Son las espadas curvas definitiva. Su fuerza reside plenamente en su habilidad. Y te explico el por qué mi amigo. Las espadas danzantes de Rana poseen la habilidad de spamear ataques en un baile sin fin. Mientras tengamos estamina y maná, podremos lanzar su ataque indefinidamente. Es decir, que si agarramos a un bosco en una animación lenta o incluso aturdido. Y le hacemos este baile sabroso, lo vamos a acabar súper rápido. Si poseemos los talismanes, pero sobre todo el set de armadura de la misma Rana. Que aumenta los ataques de baile muchísimo. Para hacernos con esta arma y armadura, solo tenemos que acabar con la misma Rana en su mausoleo sin nombre. En este lugar de gracia. Hacha larga del caballero de la muerte. Si ya las hachas gemelas del caballero estaban bien, pues esta gran hacha está muchísimo mejor. Posee un dash al igual que las gemelas, pero al pulsar el ataque fuerte, apareceremos arriba del enemigo y lanzamos un tajo hacia abajo haciendo un daño físico increíble. Y sobre todo eléctrico. Un buen daño realmente para este tipo de arma. Escala con fuerza y fe. Así que un muy buen combo. Para obtenerla solo tenemos que ir a estas catacumbas. Y al final de la misma estará el boss que nos otorga dicha gran hacha. Gran katana de rakasha. Es el arma que actualmente estoy llevando ya que me encanta esta gran katana. Posee un buen daño y una habilidad que se puede spamear sin parar. Pero cuando ejecutamos esta habilidad, el efecto pasivo que obtendremos es que será más difícil de ser interrumpidos por los enemigos. Y por eso me encanta y por eso digo que es de doble filo. Como les decía, se puede spamear sin parar y con el daño que hacemos, esta arma entra en el toque de las mejores armas del DLC sin duda alguna. Escala con destreza y para obtenerla solo tenemos que ir al mausoleo sin nombre de rakasha. Este que miran en pantalla. Acabamos con el boss y listo. Obtendremos la mejor gran katana del juego. Hasta aquí el nuevo video de las mejores armas del DLC. Recuerda comentar cual arma estas usando. Y si necesitas un arma que escale con fuerza y arcano. Que produzca mucho daño y que haga sangrar a todos los enemigos. Pues sin duda alguna te recomiendo que vayas a ver este video de la build de sangrado suprema. Es la build más rota en el DLC actualmente sin tener que literalmente ultra buffearnos. Sigue estando bastante fuerte aún incluso de ser mini nerfeada en el parche anterior. Así que ve a verla ahora mismo.